Mis estudios sobre los encuentros cercanos con ovnis han señalado que tanto la estética, lo que vemos, como la narrativa, lo que nos cuentan, de dichos episodios están muy relacionados con el inconsciente de los testigos. Aunque la conclusión a la que he llegado es que más que pertenecer a un colectivo de creencias, lo que se denomina el inconsciente colectivo, representadas a través de un único símbolo, el famoso mandala propuesto por Carl Jung, los ovnis y sus ocupantes parecen erigirse principalmente bajo la información psíquica perteneciente a un solo individuo. Pero, ¿qué significa esto? Por lo pronto que, por un lado, el fenómeno ovni se construye bajo patrones socioculturales muy específicos y, por otro lado, que estos recursos son aportados, aunque de manera involuntaria, directamente por los testigos cuando están presenciando estas manifestaciones. Como si la decodificación del paradigma ufológico pasara bajo los particulares filtros de cada individuo que experimenta estos encuentros sin tener en cuenta los incidentes precedentes. Y aunque está claro que estamos enfrentados a experiencias globales, por el contrario, su desarrollo y composición es notamente personal, por lo que resulta muy complejo la unificación de criterios e a nivel de casos, más allá de poder registrar y anotar las características del modus operandi de estas irrupciones anómalas. En mayor proximidad con los testigos, todo el escenario conformado parece estar muy relacionado con los testigos, como si la presencia de los observadores interfiriera de alguna manera en lo manifestado. Y esto explicaría la alta maleabilidad e inestabilidad de la casuística ufológica. Las descripciones de los elementos que componen el paradigma ovni, el binomio nave y ocupante, no son homogéneos o coherentes con un supuesto fenómeno estable de una naturaleza exclusivamente física ordinaria, que estamos siendo visitados por uno varias civilizaciones extraterrestres. Los ovnis parecen ser la manifestación de un fenómeno psicodimensional capaz de materializarse siguiendo las instrucciones estéticas y narrativas del inconsciente de los observadores, demostrando que tal vez toda nuestra literatura ufológica está sustentada sobre una coraza de creencias y factores socioculturales que arropan un paradigma genuino, pero filtrado, en no confundir con interpretación, a nivel cognitivo por la interacción con los testigos. Si los platillos volantes fueran el mensaje del inconsciente colectivo, mediante la efigie mítica del mándala propuesto por Jung, la imagen transmitida por el fenómeno ovni sería mucho más uniforme y hasta cierto punto estática, sin embargo, la casuística ufológica nos indica todo lo contrario. El círculo no es el símbolo primordial ni universal de los ovnis. Ni mucho menos. Cada individuo parece acceder a una aparente misma, señal, pero bajo sus patrones socioculturales la decodifica de una determinada manera anulando por completo el supuesto propósito, es si es que existe, del emisor, al menos en cuanto a su apariencia. Y esto sin contar que en la actualidad, replicando casi al milímetro los factores sociales y psicológicos que Jung señalaba como detonantes para la irrupción de estas manifestaciones, tensión global, guerras, angustias, estrés, hambrunas, caída de valores, etc., no se ha producido una aparición continuada de estas visiones comparables a las del siglo pasado. Por tanto, podemos suponer que, o bien, el inconsciente colectivo ha terminado su labor terapéutica y ha decidido no presentarse ante los seres humanos, ni bajo la apariencia extraterrestre ni ninguna otra de índole sobrenatural, o por el contrario, la implicación individual de los testigos es la que determina la estética de estas manifestaciones. Lo que sería una explicación al tremendo caos que encontramos en la casuística OVNI, ya que cada evento tiene que ser configurado por patrones personales que no podrían coincidir entre sí con otros encuentros más allá de las generalidades del fenómeno que se transmiten bajo patrones socioculturales e imaginativos. Por lo que, pese a estar ante un fenómeno global, desconocido y externo al ser humano, es muy probable que su significación y lectura sea individual teniendo presente esta particular e intransferible forma de interacción con las manifestaciones. Gracias por ver el video.